I want to kill everybody in the world Muy buenas peñitas, aquí Potamang85 y acabamos de entrar en la beta de Butterball Buah, que me ha costado entrar, esperemos que esté bastante guapo Nunca he jugado a esto, no sé como va, he visto un vídeo, vamos, muy chico Pero no tengo ni idea como va esto, así que vamos a experimentarlo todos juntos Madre mía, que habilidad Hostia que de peñita hay por aquí Yo también me siento muy orgulloso de ti Venga, nos vemos Bueno, aquí tendremos a toda la peñita que podremos coger Pero claro, están todos bloqueados a más no poder Tampoco le vamos a pedir ahora esto que vaya perfecto ni demás Porque tienen que estar los servidores petadísimos Pero petado, petado Paso, tío, paso, porque esto la beta no me va a dejar hacer nada Así que vamos a entrar ya en competitiva pública Yeah, nigga, yeah, nigga Incursión, ábrete paso por las líneas enemigas y destruya a los centinelas En maleza O fusión Para evitar que te mate Un magnus Desquiciado Sacrifica a Svirror En su nombre En paraíso Yo prefiero esto Yo prefiero esto y no tengo ni puta idea que Yo supongo que será de estilo Planta vs. Zombie 2 Así un estilo shooter Disparando una pila de tonterías Y una pila de cosas Pero vamos, por lo que se ve La gente tiene muchos IPs en jugar a esto Bueno, chavales, pues parece que vamos a empezar ya la partidita Tu partida estará lista muy pronto Y aquí empezamos, chavales, ya sabéis, ¿eh? Dejadme en los comentarios si lo estoy haciendo bien Si lo estoy haciendo mal Qué personaje debería elegirme Todo, todo porque yo no tengo ni idea de este juego Voy a empezar desde cero con vosotros Aquí vamos a elegirnos a ver qué tenemos por aquí El marqué de Don Pimpón La seta mágica El barbita gay Y que nos cogemos, tío Tiene que ser Orendi me ha gustado bastante Oscar Mayer no me gusta mucho Rat tiene bastante buena pinta Pero tiene que ser muy cuerpo a cuerpo Bueno, bueno, qué buena Aquí está, aquí estamos Seguro que quiere seleccionar a Thor Pero vamos, ¿cómo no voy a querer a Thor? ¡Post and Thor! Personaje elegido Coño, creía que iba a dar la huertecita al intro Vamos, vamos, vamos Toma, toma, toma Bueno, pues esto parece que va a entrar ya Hay uno que no se decide elegir Vamos a dar huertecita Pota tornado Vamos allá Chavales, tengo un hiper demasiado harto No quiero decepcionarme Espero que esto vaya bien Faltan jugadores para empezar Yo me cago en todo tu cata revoleada por el suelo, tío Venga ya, tío Bueno, chavales, pues volvemos a elegir personajes Me han quitado a Thor No me ha dado tiempo a nada Aquí la gente está con un vicio ya Que están deseando cogerlo Pero vamos a ver Thor era mía, perra Thor era mía Así que me he tenido que coger Al marqués de Río Tinto Y se ve bastante elegante Supongo yo que será también de distancia Porque lleva el trabucazo ese en la mano La verdad es que es bastante elegante Como es Potaman Pota elegante Potaclase Bastante jasta De eso que a vosotros gustas tanto Y nada, chavales Cuando termine la cuenta atrás Nos vemos Bueno, chavales Pues esto empieza con el forma ya Bueno, a mí no me apunte Con el arma así Porque te cojo el arma Y te la destrozo en la cabeza Chaval Bueno, perras pardas Vamos allá, ¿eh? ¿Esto qué? ¿Esto no? El disparo básico Madre mía Como disparo Vámonos, ¿no? Venga, vamos Vamos a ver los esbirros Tenemos por aquí Supongo yo que los ataques de área Estos esbirros son míos Supongo yo que será prácticamente Como el Smite Eh, me quito el sombrerito Y un señor búho Vaya cosa bonita de búho, chavales Aquí están dando caña Voy a seguir yo a esta gente Bueno, a esta gentuza Porque aquí llega Potas Y con la metralleta Pues la lía parda No sé, no sé La estoy liando, ¿eh? Se ha caído Se ha caído Madre mía, qué equipazo Pero... ¿Y dónde están? Por aquí vienen, ¿eh? Ahí ataca Compliques la vida Y guía a los esbirros Hasta el centinela Oh, Dios Si está el bicharraco Está ahí, ¿no? Madre mía Que me están apuntando Pero... R1 Tú Argo Toma, toma, toma Toma, toma, toma Headshot Eh, ahí lo lleva Y pues toma Me defiendo como un cobre Oh, Dios Me están reventando, chavales Help Help Vale, vale, vale No hemos librado No hemos librado Madre mía Qué poquito ha faltado Sacamos otra vez El búho de mierda Pero es que no le he ido bien La skill de este tío Y yo no sé Si se quiere dejarlo pulsado Si eso pegará palo Yo no sé lo que hace Ese está siguiendo a ese Pero para que le des al piste Yo no creo que sea Para nada de eso Vamos a ver Esbirro, esbirro Los esbirros supongo yo Hostia, hostia Es que me desrevientan Aumento disponible Que le dé para adelante What? Joder, yo no tengo Ni puta idea La seta, tío La manita muscaria Me ha matado Ah, no Me ha matado un compi El otro elegante, chavales Vale, vale ¿Y con este qué hago? Ay, si tengo un franco Claro Ya decía yo La mierda pistolita ¿Esto qué es? Pero yo voy a subir por aquí Para coger A esta peñita del swing Que no veis Que castañazo Le estoy pegando Madre mía Puta look Y yo yo Bumba 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 Tú Ajargo Qué asco de búho, tío Ay, ay Nos mierda esto Supongo yo que Iremos cogiendo puntitos Conforme vayamos matando a esto Y iría mejorando el personaje Yo tengo No tengo nada comprado ¿Dónde vas tú? ¿Pero dónde vas? ¿Ama de cántaro? Búho El búho es una mierda, tío De verdad, ¿eh? Esas espadas venían Con el disparo ¡Cao, cao! Lo he matado yo, no Toma Y ataque de la muerte Eh, ¿dónde están? No te vayas, anda Bumba Bumba No ve que dos franquetazos De Pegasho Bueno, bueno, bueno El búho El búho del amor El búho no hace una mierda, tío ¿Qué dice ese? ¡Toma! O sea, vale Estoy gritando demasiado Creo yo, ¿eh? Bueno, 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 bueno Este es mío, ¿no? De verdad Es que ahora mismo Es que no miro ni el mapa Porque no puedo, no puedo ¡Bumba! Tiro ataque de aria ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Ahora no vaciláis a potas, ¿eh? Y el búho La búho Yo no sé qué coño hacer búho De verdad, ¿eh? Mira, bumba 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 ¡Cao! Te provoco, mira ¡Holala, caballero! Te provoco ¡Hop! ¡Hop! Eh, vamos a sacar el franco Bueno, el franco Este es la caña de España ¿Esto qué es? ¡Bumba! Por Dios, Dios, Dios Dispara, dispara, dispara ¡Búho! Yo no sé qué coño hacer búho De verdad, ¿eh? He dicho que adiós, Mein Herr Bueno, bueno, bueno Eh, vienen por aquí ¡Mira, bumba! Detectados Detectados Es esa condenada arquera Es esa condenada arquera Que no me dé esta la arquerita ¡Búho! El búho El búho, ¿qué coño hace, tío? Avisar de la gente Un radar ¿Qué coño hace eso, tío? Podría mirarlo, la verdad Y aumentar algo Eh, R2 Aumentado Eh, aumentar L2 también Y R2 vamos a seguir aumentando Lo va a pegar más castañazo Con el ataque básico Y nada, chavales Seguimos con el jueguecito Parece que por aquí viene alguien a molestar ¡Eh, Dios, bumba! Madre mía, qué shotazo, tío Bueno, 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 bueno Bueno, 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 bueno Toma Toma Toma, caballero Toma, elegante Más elegante que yo no lo hay nadie, ¿eh? ¿Esto qué pasa? ¿No se coge? ¡Uh! ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿He plantado un pino? Vamos, que no te estoy viendo Que no te estoy viendo Vamos A ti te voy a reventar de lejos Solo sabrás tú, ¿no? Vale, vale, vale Vienen por aquí, ¿eh? Esto tocaísimo, tío ¡Qué shotazo! ¡Otro shotazo! ¡Vamos! Vámonos, apartamos un poquito Estamos aquí El wow, yo lo voy a tirar, ¿vale? Aunque no haga nada, pero Eh... Yo lo tiro ¡Esa mardita arquera! ¿Ves? El enemigo ha atacado a nuestro centinela O sea, eso tío Que tiene poquísimas balas Atacamos un campamento de mercenarios ¡Ufú! Ahí la ha liado, ¿eh? Ahí la ha liado Peñita, cao Venganza Pero madre mía, madre mía La que ha liado Esto vamos a seguir aumentando Voy a seguir con el RO Aumentándolo un poquito más A ver si sale esto por aquí Vale Intentamos cogerlo con esto Si quiere escapar Si quiere escapar la perra Ayuda, ¿eh? Intocable Madre mía Madre mía, chavales Pues no está saliendo tan mal Esta partidita, ¿eh? ¿Esto habrá que reventarlo o qué? Si, ¿no? Supongo yo Yo me he cargado eso Por si acaso Al carajo Por aquí no viene nadie Seguimos a vale con la matanza Espero que os esté gustando Este gameplay Estoy estrenándolo con vosotros No tengo ni pajolera idea De lo que es Ni como era Nada, nada Sin que espero que No esté haciéndolo muy mal Mira, el búho El búho está repartiendo ahí, ¿eh? O sea, vale Me parece a mí Que estamos reventando De una manera Sobrehumana, ¿eh? Ciervos aliados Pero Hay que tener cuidado 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 que me cogen Me han cogido Me han cogido Me han cogido Me han cogido Me voy Me voy Estoy en peligro A ver si viene alguien A ayudarme por aquí Supongo yo Que estas cosas Habrá que ir partiéndola Le darán puntito Y demás Mira, aquí está el gigantón este Que vamos a pegarle Ah, que ese es mío Eh, aquí está Vamos a pegarle Me parece que no le hacemos nada Sí, castañazo Que te crió Toma No, te quería tú Que te iba a librar Toma, ahí lleváis Ataque de área de la muerte ¿Eh? Le tiro el búho Del amor Y si pulso para abajo Creo que podremos Ir para atrás ¿No? Estoy teletransportando Pero bueno Me han reventado Me han reventado Me han cogido Tío Justo cuando me estaba Teletransportando Yo a ti te voy a reventar Si no te reviento Es por poquito ¿Eh? Eh, si me vengo aquí ¿Recupero vida? Sí, tío Ah, vale Este es de maná Tengo que guiar de vida Y dónde estar de vida Ah, pues Ni idea, tío Vamos a ayudarle a esta peñita Bien, bien, bien Seguimos con la matanza Yo quiero algo de... De vida ¡Dame vida, perras! ¿Esto qué? Yo quiero Yo quiero Yo quiero Yo quiero De vida De vida Como si no hubiese un mañana, ¿eh? Potabón Uy, potabón Potabor Soy potabor Y yo estoy subiendo de nivel Mira, ya tengo el triángulo Que será el pepinazo Yo voy a coger esto Por si acaso Yo no sé si me matará No me matará Yo lo cojo todo, chavales Yo lo cojo todo Esto, esto, esto Esto es enemigo Esto es enemigo Muerto, muerto O bueno, por lo menos Desactivado Ahora hay que tener cuidado He visto a alguien por allí Voy a intentar utilizar El triángulo Que lo tengo por aquí Esto no sé si es vida Si me da la arma Usamos el triángulo ¡Madre mía! ¡Bum! ¡Qué castañazo! Y la idea que vienen de lejos Como a mí me gusta Este va a ser el primero Vale, perfecto Ah, seguimos, sale Creo que estamos ganando, ¿no? Sí, 67-69 No sé si estaremos ganando Perdiendo, la verdad No salimos del punto ese Es que no sé cómo recuperar vida Estoy De verdad Puteado, puteado Échame vida O dame algo, ¿no? ¡Qué le da vida! Aumento disponible Aumento de 2 Tengo cuidado Que nos matan Que tenemos poquísima vida Que nos revientan Bueno, nos han matado la primera vez Que no tengo ni idea Si se puede recuperar vida o no Yo supongo que sí Porque si había un punto Para recuperar maná Seguramente haya también Uno de vida Pero es que Ahora mismo No estoy mirando nada Es que no estoy mirando nada Potaman Bueno, llevo 5 bajas Sin quererlo 2 muertes Yo no sé cuándo muerto Será al principio del todo Y 4 ayudas ¿Vale? Llevo 14 virros Y esquilas 2207 Vamos a seguir liándola Un poquito Sabes Sabemos que este jugador Por ahora Es bastante bueno Me está gustando No pota Cómo se quitaba esto Esto no se puede quitar ¿O qué? El carajo Da igual Vamos a mirar Un poquito el mapa ¿Vale? Y vamos a Aquí tienen que estar Aquí tienen que estar Aquí están Vale, le voy a tirar pepinazo Ahí lo lleva Shabal Ahí lo lleva Shabal Cágate en la fraga Y toma Ataque de área Mira, de verdad El pota asesino Nunca estuvo tan fuerte Es un gordo Bueno, bueno Quiero coger de atrás También que viene Muy subido Creo que se lo han cargado Ya Bueno, como aparece Aquí de la nada Poma Ahí lo lleva Ese es el primero ¿Vale? Ese es el primero Ahora te tiro El búho del amor El búho del amor Esto es vida Yo no sé ¿Qué está pasando aquí? ¿Sabale? Estoy ahora mismo Flipándolo Pero vamos Estoy Que me bebo un power Un red bull Ahora mismo Y llego a Francia En un segundo Vamos por aquí R1 Tira El búho del amor El búho no hace nada Yo lo tiro Para que nos haga un poquito De compañía Por lo menos en la mascota En la mascota del equipo Seguimos los esbirros Para que entre un poquito Bumba, bumba Vamos a quitar nuestra gente de aquí Un poquito de ataque de área Por si vienen Y tengo que estar un poquito atento También al mapa Porque es que no estoy mirando nada Y por aquí había gente Por aquí hay gente muy mala Que se quiere ir Se quiere ir Se quiere ir El búho te persigue Y da Se me escapó Nada, o sea, vale Seguimos por otro Por aquí tiene que haber más gente Efectivo y Wonder Aquí están Vale, vale, vale Ataque de área aquí en medio Tengo la urti Tengo la urti O lo que parece ser la urti Es un poco guiado Pero quiero Uy, el señor elegante Ayuda, tío Hay que tener cuidado Porque nos están saliendo ya Por todos lados, eh Y nos están saliendo ya Por todos lados, chavales Yo le disparo A todos los que vean, eh Mira, mira, mira Mira, mira Tiene WhatsApp también Apuntar con esta mierda Es más fácil darle Claro, sin apuntar Pero apuntando Le mete unos criticazos Que es que Le mueve Las tetitas Hasta las pardas Mira este, mira este Mira este Mira si tiene miedo ¿Ha visto? Qué miedo me tienen, tío Si es que Potacrack Ahí hay otro Un valle de pepinazo, tío Si es que es imposible Es imposible Este juego lo han hecho para mí ¡Ataque aéreo! Eh, por aquí ¿Este qué pasa? Este se está recuperando Yo también quiero recuperar Vale, perfecto Vienen por aquí Y ¡Bumba! ¡Zacaraca! ¡Bumba! ¡Zacaraca! Voy por aquí Los cojo por detrás El búho del amor El búho del amor Hay que tener cuidado Porque aquí puede ser Que caiga ya, eh Puede ser que caiga otra vez Puede ser que caiga otra vez Antes de irme Tiro al ataque de área Ya que voy a pillar Que pille también un poquito ¡Hostia! 40 segundos reaparición Pues bueno De mientras vamos a hacer Un poquito de aumentos Y bueno Yo con este La verdad es que Por ahora estoy bastante contento Aparte que es pota clase Que tiene muchísima clase Este personaje No, no está yendo nada mal Así que vamos a intentar Learla un poquito más Tenemos la ulti preparada Vamos un poquito mejorado Vamos ¡Ira! ¡Ese arácnido! Vamos para allá acá Vamos a ver Por aquí No marques pota ¿Por qué marcas? Y madre mía Que lejos están ¿No? ¿Esto qué? Para mí Y madre mía El amor Herbozo Por aquí tienen que estar ¿Eh? Y triki Por si acaso ¡Ira, ira, ira! ¡Ira, 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 ira! ¡Pojo la ulti! ¡Pumbe! No hago nada ¿Eh? No eso nada No eso nada Eso es el tonto El tontito ¡El búho! Hostia, mira Mira, mira el búho Te acabaré ahora Bueno, bueno Pues parece que nos vamos a ir Un poquito de aquí Porque me encuentro Más solo que la una El de la espadita Quiere amor El de la espadita Quiere amor Y se lo vamos a dar Por supuesto Amor del bueno Aquí vamos a tirarle Un poco de ataque de área Para que se alejen No se nos esen tan encima Vamos a tirar el búho del amor A ver qué coño hace esto Por ahí Y vamos a empezar A pegar pepinazos ya de lejos Vamos a darle al tanque este Aquí está esta perra Que también nos quiere fastidiar días Y me encuentro otra vez solo Y perseguido por los mamones Esto Bueno, bueno Aquí tenemos a nuestro coleguita Aquí nos curamos, ¿vale? Ya vamos cogiendo un poquito El rollito de esto Y vamos a intentar Cogerlo un poco por detrás Ahí vienen los esbirros, ¿no? Eh, nos vienen los esbirros Vale Aquí vamos a coger El grandullón este ya Vale, vale, vale Buena, buena, puta Este no se ha dado ni cuenta Que estoy por detrás, ¿eh? Es que la que estoy liando aquí Es pardísima Vamos, señor elegante Usted se va a enfrentar contra mí De verdad De verdad De verdad Usted cree que va a poder Compotar Y te tiro el ataque de área ¿Qué pasa? Y te tiro el búho Para rastrearte Para que no te vayas nunca ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Uy, te he matado, ¿no? Te he matado sin querer ¿Vale? Bueno, chavales Pues no tengo nada de maná Parece Este, este ¡Pum! ¡Hostia! Que castañazo le pega Es provocar Oh, señor Perdón usted por la aventura Eh, por hacer la tontería Nos van a reventar, tío Creo que aquí había La torre que nos curaba Perfecto, chavales Vaya castañazo Seguimos aumentando, ¿eh? Vamos a aumentar El básico Y ahora sí vamos a darle Al tiempo De sobra, ¿vale? Ya vamos metiéndonos caña Chavales Estamos poniéndole Potapoderoso Va a ser un vídeo largo Pero bueno Espero que os estoy gustando La novedad para el canal también Vamos a jugar todos los días Vamos a intentar hacer Un vídeo todos los días De esto Para tenerlo guardado Y ir subiendo Porque está bastante entretenido Y ya después Cuando juguemos con amigos Seguramente nos Nos guste muchísimo Más que ahora, ¿eh? Que la verdad es que Me está gustando bastante Porque Está bastante entretenido Vaya pepinazo le pego a esto Ya, esto me lo cargo ya Como si nada Está bastante entretenido Tiene caer 10.000 millones de cosas Uy, como dispara esto ya Madre mía Y si le cojo a alguien Con la ulti aquí Que aquí está el grande Aquí está el grande, ¿vale? Mira, 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 mira Le he dado, ¿eh? Yo creo que le he dado ¿O no? No le he dado Ah, qué suerte Ha perdido Qué suerte Bueno, el enemigo Me está disparando a mí Como, hostia Me han cogido con la ulti Me han cogido por todos lados 50 segunditos O sea, vale Cuando termine El tiempo atrás Volvemos, ¿vale? Para no ser tan largo el vídeo No hacer tanto esperar Todos los personajes Y me revientan La verdad es que bastante Esto estamos marcando por aquí Yo voy a quitar mi marca ¿Qué quieren que haga? ¿Qué quieren que haga? ¿Esto no lo puedo coger yo? ¿Esto no lo puedo coger yo? ¿No puede ir potalácnido? Bueno, chavales Vamos a dejarnos de tontería Vamos a ir para el campo de batalla Parece que vamos ganando 67 a 50 Venimos por aquí Ya mismo nos lo vamos a encontrar Parece que estamos avanzando bastante Al búho El búho del tío elegante A la mierda ¿Tú te vas a venir para mí? ¿Tú te vas a venir para mí? ¿Seguro? ¿Seguro? ¡Bum! Pero vamos a ver Espérate, espérate ¿Y la torta? Que me dio la torta, ¿eh? Pero vamos a ver Como me ha matado Pero si le he pegado con la ulti y todo, tío Bueno, chavales Vamos a ir para adelante Vamos a saltar ¡Uepa! No quiero marcar ¿Cómo se quita la marca, tío? Este juego de la marca No sé si se quitará sola Si se quedará La verdad es que no me importa mucho O sea, vale Yo lo que quiero Mira qué bonito el color moradito ¡Ey! ¡Pumba! Pero vamos a ver Ah, vale, vale Creía que no me lo iba a cargar Ahora ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Que te ando por encima Vamos a aumentarnos un poquito El dominio Eminente Vamos allá Esto nos lo vamos a cargar rapidito ¿Vale? ¡Madre mía! Como revienta el pota ¡Epa! ¡Epa! ¿Dónde vas tú? Ven, ven Ven, ven Ven un momentito Anda ¡Bum! Seguramente si lo dejo pulsado Pues aguantará más Lo que es la magia Quizás haga más daño ¿No? Y yo creo que todo el mundo Se ha ido de aquí Porque es una tontería Enfrentarse a estos dos Nuestro enemigo Ataca a un campamento mercenario Digo yo Porque yo no estoy quitando vida Pena, la verdad Y estos son unos bicharracos Pero si te pego en la cabecita Te hago pupa ¿Verdad? Si te pego en la cabecita Te hago pupa ¿No? En la cabecita Hace pupa ¿Eh? Hostia Vaya castañazo Tú, atácale a esa gente Hombre Hazle algo Bueno, vaya tirada con la cabeza Pero aquí es que me van a reventar Porque no hay nadie aquí Por algo será Esto Esto si me lo puedo cargar Y algo Para algo Ardra Digo yo Que lo mate Y yo ¿Pero que vienen detrás o qué? El enemigo ataca Un campamento mercenario ¿Cómo? El enemigo ataca ¿Qué? El enemigo ¿Qué? Yo voy a reventar esto Por si acaso Me vengo por aquí Y aquí hay un tonto Toma Un que shotazo ¿No? Uh, vaya dos shotazos Le he metido Toma Otro Madre mía Puta Pero si tú te lo cargas solo Ah, estaba aquí La seta mágica también Venimos por aquí No sé si esto habrá que cogerlo Esto habrá que hacer algo aquí Y vamos por el siguiente Chavales Que vamos a mirar el mapita Y están por aquí Anda Otra vez marcando Tío Es que Es que vaya, vaya Vamos por aquí ¿Aquí qué pasa? ¿Aquí qué hay? Y a ti te reviento yo ¿Vale? Yo supongo que Matando estas cositas Pues también nos darán puntos Y demás Para ir mejorando La skill Así que vamos a coger Las cositas estas Y vamos a seguir liándolas Supongo Si están rojos ¿Por qué hay que reventarlo? No me digáis que no Hostia El señor elegante Contra elegante Mira, mira, mira Mira, mira Me va a salvo ahora Madre mía Uf, que castañazo Te he pegado Uf, uf, uf Por poquito, eh Por poquito Chavales Pero por nada Vamos a faltar Canto un duro va a caer Pero pota elegante Le gana al otro pota elegante Eso es lo que hay Ahora debería de ir Para la vida Y la vida ¿Dónde está? Esto Yo voy a construir, tío Ahí estamos What the fuck Vale, vale Ha caído rápido Este hombre Ay, esto da vida Da vida Esto no da nada ¿Qué coño va a dar? ¿Qué vamos a dar por el cuadrado? No hace nada Los aliados han atacado A los siervos mercenarios Ofensiva Fuerzas enemigas Al 50% Vamos para adelante, tío Vamos avanzando El enemigo ha atacado Un campamento mercenario Vamos avanzando Ahí, la torreta Vale, vale Te quito las torretas Lo reviento, eh Yo creo que no le quitamos vida todavía Ahí va nuestro esbirro Vamos a intentar coger A la peñita desde aquí Un poco Hostia, hostia, hostia Me han cogido, tío Me estaban disparando El vicio El arácnido, tío Me ha cogido Bueno, 50 segundos Paramos, chavales Un poquito Y ahora seguimos Seguimos con la batalla Épica, chavales Potasbor En directo Potasbor Liando la parda Venga, vamos Vamos allá A ver si terminamos rapidito Esto Le quedan nada de puntos Chavales La primera batalla Que eso Palizas del 18 Llevo 11 bajitas La primera vez que juego Vamos a reconstruir esto Que nos viene bastante bien Para el equipo Que el equipo nunca se para A reconstruir estas cositas Y victoria, chavales Potamecánico al final Construyendo Y tenemos la victoria Aquí podéis ver 11 bajitas 6 muertes Todavía no controlo La vida que tienen cada uno Las urtis Tampoco controlo muy bien Donde ir A curarme y demás Pero bueno Puntuación final 67 a 0 Paliza del siglo Espero que os haya gustado mucho Este primer episodio De BattleBron Muchísimas gracias Por estar ahí Suscribiros Si aún no lo estáis Compartid con vuestros amigos Que es súper importante Comentar lo que vosotros queráis Y nos vemos en el siguiente vídeo Chavales Adiós